Es una de las actividades que nosotros venimos realizando estos dos años desde que comenzó el programa. Nuestro objetivo es instalar fuertemente la temática que nos animamos a empezar a hablar de lo que está pasando, de lo que creemos que son los consumos y generar también a posterior, en esta segunda mitad del año, una de las actividades que tenemos planificada llevar a cabo tiene que ver con generar espacios e instancias de capacitación, ya que ha sido una de las demandas de los distintos actores que fueron parte de la comunidad universitaria. En estos años, en las reuniones que fuimos generando con los distintos claustros, fue una de las demandas más fuertes, conocer sobre la temática, tener herramientas para abordarla. Entonces, este año tenemos grandes expectativas, estamos trabajando en este momento en un protocolo de trabajo que estaremos firmando en breve con el equipo de salud mental del nuevo hospital y el programa de prevención de consumos de la Secretaría de Bienestar. En el marco de un convenio más amplio que se firmó en el año 2013 entre el Ministerio de Salud y la Universidad, se va a firmar este convenio para que parte del equipo de salud mental, en este caso dos disciplinas específicas de psicología y psiquiatría, formen parte y realicen el último tramo de su rotación comunitaria en el programa de consumos. Esta rotación va a durar aproximadamente seis meses y va a fortalecer este trabajo que venimos desarrollando en el programa de consumos. Creo que va a ser una experiencia muy rica para ambas partes, de ellos para su formación profesional en ese trayecto y a nosotros nos va a potenciar y vamos a seguir creciendo en el programa, en diversas actividades que tenemos planificadas llevar a cabo desde este mes hasta diciembre de este año. Planificadas en función de distintas etapas, con sus objetivos y actividades, pero básicamente atendiendo a lo que es el abordaje de los consumos desde un enfoque de prevención y promoción de la salud.